Pues vamos a hablar de lo que pasaba en Medina del Campo en la noche del pasado sábado. Nada más y nada menos que se presentaba una nueva edición de la Semana Santa de Medina del Campo. En este caso hablamos del año 2017. Aquí ven ustedes, este es el cartel que va a anunciar la Semana Santa 2017 por todo el país. Una Semana Santa con muchas novedades y que como saben todos ustedes es declarada de interés turístico internacional. Nos acompaña esta noche Carlos García que es el presidente y portavoz de la Junta Local de Semana Santa. Presidente, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. El pasado sábado ante un grupo de personas, numeroso, se presentaban las actividades de la Semana Santa. Pues sí, efectivamente, el primer sábado de febrero es nuestra cita y efectivamente allí presentábamos primero el cartel, después teníamos un pequeño homenaje con José Luis Misis, le impusimos la insignia de plata de la Junta de Semana Santa y después se presentaban todas las actividades que vamos a tener en cuaresma, en Semana Santa e incluso después con Mundo Cofrade. Bueno, pues ya podemos desvelar todo lo que tiene que ver con la Semana Santa de Medina del Campo. ¿O falta algo por conocer? No, no, ya no falta nada por conocer o pequeños detalles que se nos puedan escapar, pero vamos, no falta nada. Bueno, yo sí que quería pedirte disculpas porque la última vez que vine por aquí tú insistías en que te contase y que te desvelase cosas y tal y yo decía que no, que no podía, que hasta el sábado 4 de febrero no se podía desvelar y al día siguiente nos encontramos con la sorpresa que había habido una filtración hacia un medio de comunicación hacia el norte de Castilla, pues de quién iba a ser el pregonero y de algunas de las actividades. Pero bueno, yo en mi nombre te pido disculpas y en el nombre de la Junta Directiva de la Junta de Semana Santa, pero entiéndeme que en el pleno somos pues 33 personas y bueno, pues a alguno se le han escapado las cosas. Lo que está claro es que cuando ustedes preparan, por ejemplo, la Semana Santa con tanta antelación, pues al final puede haber algún tipo de filtración siempre, ¿no? Bueno, pues lo que me van a obligar y el otro día tuvimos pleno de cofradías es a que yo no desvelé nada ni en el pleno de cofradías siquiera porque ya no es la primera vez que nos pasa, el año pasado también se filtró el nombre del pregonero y alguna de las actividades. Tendremos un topo que está muy cercano a algún medio de comunicación y a mí me duele sobre todo por la gente que va a la cena, porque paga por ir a esa cena, por enterarse de las novedades y por el resto de los medios de comunicación que nos tratáis también y que sin embargo, bueno, pues os encontréis con estas sorpresas y que yo tenga que venir ahora a pedir disculpas, pues no me parece normal. Entonces, a lo mejor lo que me van a obligar es a que la Junta Directiva de la Junta de Semana Santa preparemos toda la programación y el pleno de cofradías se entere a la vez que se entera el resto del mundo. Pues ya conocemos el cartel, ¿cómo antes ustedes veían? Es este cartel del autor José Luis Misis y es el Cristo de la Agonía, ¿verdad? Sí, una magnífica talla y una magnífica fotografía, desde luego. Yo lo hablaba con José Luis cuando nos presentó las distintas fotos para que pudiéramos elegir el cartel. Digo, si es que tú eres muy buen fotógrafo, pero tienes un buen modelo, ¿no? Pero creo que, bueno, el cartel el otro día en la cena, en la presentación, ha gustado mucho y a la gente que se lo hemos enseñado desde ese día, pues también, desde luego. Es una fotografía que se toma a la salida del Cristo de la Agonía de la Iglesia de Santiago del Real, en la tarde del Viernes Santo, pues minutos antes de que las tallas de la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna participen en la procesión del silencio. Y bueno, pues ese está entre esas dos luces, de la tarde, la noche, ese cielo azulado, con esas nubes tan típicas del Viernes Santo y, bueno, pues con la talla en primer plano, que es una verdadera maravilla. Pues el cartel ya le tenemos presentado y ahora nos falta saber todas las novedades. Lo siguiente, lo más inmediato que tenemos, ¿cuál va a ser? Pues lo más inmediato es el próximo lunes. Nos vamos hasta Benavente porque allí la Junta de Semana Santa de Benavente nos ha pedido que vayamos a participar en una mesa redonda. Quieren que les contemos a los benaventanos y a los cofrades de allí cómo nos ha ido a nosotros con el tema de las declaraciones de interés turístico. Ellos están pendientes de solicitar la declaración de interés turístico regional, en este caso, para su Semana Santa. Y bueno, pues en principio estaré yo contando un poco cómo ha influido esas declaraciones, la regional, la nacional y la internacional, pero me centraré principalmente, nos remontaremos unos años atrás, a cómo influyó la declaración de interés turístico regional para la Semana Santa de Medina, a nivel de cofradías, a nivel de Junta de Semana Santa y a nivel de actos y de participación. Y me va a acompañar David Muriel, que es el agente de desarrollo local del ayuntamiento, y él hablará un poco de la repercusión económica para Medina de ese tipo de declaraciones. Se habla más inmediato el lunes, en Benavente. El lunes 13 de febrero, en Benavente, a las 8 y media de la tarde. ¿Lo siguiente? Lo siguiente, pues creo que ya nos vamos hasta el miércoles de ceniza y arrancamos, pues como todos los años, los últimos años hemos arrancado, con la apertura del punto de información en la Plaza Mayor, con la imposición comunitaria de la ceniza, que este año corresponde a la colegiata de San Antolín. Sabéis que vamos rotando por orden profesional en los diferentes templos. Le toca este año a la archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias y su sede es la colegiata y tendremos allí la imposición de la ceniza para los cofrades de todas las cofradías a las 8 de la tarde. Cuando terminemos esa imposición de la ceniza, haremos un pasacalles con la banda de cornetas y tambores, precisamente de la archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias hasta la ermita del amparo. Y allí vamos a inaugurar una exposición que yo creo que va a gustar mucho, que hemos titulado En tus manos encomiendo mi espíritu, el arte del crucificado en Medina del Campo. Y bueno, pues vamos a tener crucificados, aparte de los muy conocidos que salen en la procesión, como por ejemplo el Cristo de la Paz o el Cristo de la Penitencia, pues van a salir joyas de las iglesias y de los conventos de Medina que posiblemente la gente no conozca y que les va a sorprender muchísimo. O sea, que hablamos del día 1 de marzo. 1 de marzo. Y ese mismo día creo recordar que estaremos en Madrid porque se presenta la Semana de Cine también. Pues no lo sé. El día 1 de marzo. El día 1 de marzo. Sol es de Ceniza y nosotros cumpliremos con la inauguración de esa exposición y con la imposición comunitaria de la Ceniza. Pues seguimos avanzando en esa programación. Pues llegamos al fin de semana, el 1 de marzo. El 4 de marzo nos vamos a trasladar hasta Alboraya. Algo que sí que ya os habíamos adelantado. La Hermandad del Cristo de la Providencia de Alboraya, que está hermanada con la Junta de Semana Santa, nos pidió que participásemos y que les acompañásemos en la 31 procesión diocesana valentina que ellos celebran este año en Alboraya. Cada año es en una población diferente de Valencia y este año le corresponde a Alboraya. Y bueno, nos vamos a trasladar con la imagen de Cristo en su mayor desamparo para poder participar en esa procesión y será el sábado 4 por la tarde. A partir, creo que a las 4 y media, a las 5 de la tarde, sale la procesión. ¿Qué va a pasar con el traslado del Cristo? Hace unas semanas, justamente, en la sesión plenaria, precisamente se preguntó al grupo de gobierno por ese traslado. Pues está previsto, ya se ha hecho la caja de madera donde se va a trasladar la imagen. Se está esperando para poder hacer las fotografías correspondientes y mandárselas al seguro, para que el seguro autorice que el paquete que se ha preparado es correcto y que no va a sufrir ningún daño a la talla. Y creo que la talla saldrá un día antes que los cofrades, acompañado por alguno de los cofrades de la cofradía de Cristo en su mayor desamparo para Alboraya. Y creo que vamos a ir en el furgón del ayuntamiento, en el camión del ayuntamiento. 4 de marzo, viaje hasta Alboraya para procesionar Cristo en su mayor desamparo. Seguimos avanzando. Pues empezamos ya con los jueves de cuaresma. El primero, un poco raro, por así decirlo, porque no va a ser en el Centro Cultural Integrado, como viene siendo habitual. Los demás sí serán en el Centro Cultural Integrado, pero el 9 de marzo vamos a tener un concierto muy especial, un concierto de marchas profesionales de la banda municipal de Medina del Campo y será en la iglesia de los Padres Carmelitas, porque nos parecía que el Centro Cultural Integrado pues iba a quedar pequeño para ese concierto. Sabéis que la banda municipal de Medina nos ha acompañado muchísimo en las presentaciones fuera de Medina y, por supuesto, en las procesiones. Ellos salen acompañando a la Virgen de las Angustias el Viernes de Dolores y en la procesión del silencio, cerrando la procesión. Y el 9 de marzo van a dar un concierto en la iglesia, en el santuario de Nuestra Señora del Carmen, en los Padres Carmelitas, que lo han titulado Ecos de la Devoción. Y así empezaremos con los jueves de cuaresma. Seguimos avanzando. Estamos ya en mitad prácticamente de marzo. Segundo fin de semana, 11 y 12 de marzo, nos trasladaremos hasta Mérida. Este año vamos a Mérida a presentar nuestra Semana Santa. Una Semana Santa importante, muy diferente a la nuestra, porque está muy inspirada en las procesiones del sur, en las procesiones andaluzas, está muy próximo Mérida-Andalucía. Y yo creo que a los emeritenses les vamos a sorprender con nuestra Semana Santa, nuestra solemnidad y nuestra seriedad. Aproximadamente vamos a ir más de 100 cofrades para allá. La presentación será por la mañana, el sábado 11 de marzo, a las 12 y media de la mañana, en el Centro Cultural Alcazaba, de Mérida. Y el pregón allí lo dará David Muriel, que fue el pregoneo de la Semana Santa del año pasado. Y cerrará el acto un concierto de la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús atada a la columna. Y luego tendremos la tarde del sábado y la mañana del domingo para tener convivencia con los cofrades de Mérida, poder conocer el patrimonio tanto cofrade como histórico-artístico de la ciudad de Mérida. Y por la tarde nos volveremos después de comer. Ahora mismo, Mérida, ¿qué declaración tiene? Creo que es nacional, de interés turístico nacional. Por lo tanto, está un paso por debajo de la nuestra. Bueno, nos hemos quedado en mitad de marzo. Más actos. Empezamos ya a acelerar las cosas. El jueves volvemos a tener jueves de cuaresma, el día 16 de marzo. Tenemos una charla cuaresmal. Va a venir el padre Javier, el párroco de Rueda, a darnos una charla cuaresmal. Si no me falla la memoria, el título es El don que se transmite en lo escondido. Y entonces, bueno, pues nos hablará un poco de sus vivencias en Semana Santa y nos trasladará un poco y nos preparará con esa charla cuaresmal para vivir un poco mejor la Semana Santa. Al día siguiente, el día 17, viernes, tenemos una actividad que tuvimos el año pasado en el VI Congreso Nacional de Cofradías y que yo creo que resultó con mucho éxito y que a la gente le gustó mucho y queríamos repetirlo. El año pasado se hizo un recorrido poético musical por distintos templos y distintas iglesias de Medina con sede de Cofradías o que tienen que ver con las Cofradías. Se iniciaba en el Santuario de Nuestra Señora del Carmen para recorrer después las Agustinas, las Carmelitas y la Iglesia de Santiago del Real. Y este año nos vamos a hacer el recorrido de otras tres iglesias con sedes de Cofradías, como son la Colegiata, San Miguel y Santo Tomás. Y en cada una de las iglesias haremos un acto diferente. Recitaremos algunos de los poemas de pasión, posiblemente sea el grupo de Teatro Fidei y sus componentes del voluntariado cofrade los que reciten los poemas, pero también tendremos música sacra. Participarán las bandas de cornetas y tambores de las Cofradías que tienen sede en estos templos. Incluso en San Miguel podremos escuchar alguna pieza al órgano. Y bueno, pues yo el año pasado me arrancaba con un romance castellano, pues algún romance castellano relativo a la pasión también caerá ese día. Y ya casi llegamos ya a los primeros días de abril. Sí, bueno, todos los jueves vamos a seguir teniendo jueves de cuaresma. El jueves siguiente, creo que es 23 de marzo, vamos a tener la presentación del libro de Aztas del VI Congreso Nacional de Cofradías. Vamos a tener la presentación de la programación de Mundo Cofrade y vamos a tener un concierto también para finalizar el acto de la banda de cornetas y tambores del descendimiento. Y al día siguiente, el 24, que es viernes, nos acompañan los cofrades de Palencia, que nos devuelven la visita que nosotros hicimos el año pasado a presentar nuestra Semana Santa. Pues ellos vienen a Medina el día 24, a las 8 y media de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina, tendremos esa presentación. Y luego, pues como bien decías, casi ya nos vamos acercando hasta los primeros días de abril, donde va a ser el pregón, donde van a ser distintos actos. Nos queda otro jueves de cuaresma. Vamos a tener una mesa redonda, que no la habíamos tenido nunca también, a mí me parece importante, y viendo estos carteles más todavía, sobre la experiencia de los fotógrafos en la Semana Santa. Invitaremos a distintos fotógrafos profesionales y aficionados, para que nos cuenten un poco su experiencia en cómo captar momentos. Otro jueves de cuaresma será la presentación del número 10 del címbalo, haciendo un guiño a ese 450 aniversario de la Fundación de las Angustias, pues Rubén Mena, el vicepresidente de la Junta, va a escribir un címbalo sobre la devoción a Nuestra Señora de las Angustias en Medina, y la exposición de fotografías del 26 concurso de fotografías. Vamos a tener otra exposición de fotografías de Medina del Campo, Medina de Río Seco y Valladolid, en la Sala Luis Vélez, como las tres Semanas Santas de la provincia, con declaración de interés turístico internacional, y bueno, pues ya si quieres hablamos un poco de lo que es la procesión extraordinaria de las Angustias, el día 1 de abril y el pregón. Bueno, entramos ya de lleno en lo que es la Semana Santa, porque aparte de ser muchos actos, muchos actos, pero hasta que no están las tallas y los pasos en la calle, parece que no estamos en Semana Santa, ¿no? Sí, efectivamente, aunque veamos los carteles, las calles y puestos en los escaparates. 1 de abril. Pero bueno, este año se nos adelanta un poco, como sabéis, el día 1 de abril vamos a tener un acto importantísimo este año en la Cuaresma y que nos va a servir para preparar esa Semana Santa, que es esa procesión extraordinaria conmemorativa de los 450 años de la fundación de la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias, en la que van a participar tres tallas importantes que antiguamente pertenecieron a esa Archicofradía, como son nuestro Padre Jesús Nazareno, la Virgen de la Soledad y la Virgen de las Angustias, por supuesto. Abrirá la procesión un crucificado del maestro de San Pablo de la Manaleja, del año 1500, que también creemos que perteneció en su momento o salió en procesión en las procesiones de las Angustias y la cofradía ha pedido al resto de las cofradías, no solo las tres que procesionan su talla, sino al resto de las cofradías, tanto penitenciales como de gloria de Medina, para que les acompañe en ese día importantísimo para ellos, pues al menos con alguna representación y los estendartes de todas las cofradías. Sé que va a venir alguna banda de fuera, porque están hermanados con Archicofradía, creo que es la banda de la Cofradía de la Piedra de Valladolid, y bueno, la presidirá nuestro obispo auxiliar, Luis Arguello, en esa procesión. Nos comentaba la vicepresidenta de la cofradía que el recorrido va a ser el mismo de la Virgen de Dolores. El Viernes de Dolores, efectivamente, el mismo recorrido, salvo que la procesión saldrá directamente de la Trío de la Colegiata hacia la calle del Almirante sin dar la vuelta a la plaza. Y las tres imágenes saldrán a hombros, efectivamente. Algo muy bonito, ¿no?, de ver aquí Medina. Sí, yo ya te lo comenté la otra vez, yo por mí sacaría muchas más imágenes a hombros, es algo que yo demando muchísimo cada vez que hacemos las valoraciones, y bueno, va a ser una procesión, además de que las tres tallas son espectaculares, las tres, con muchísima devoción en Medina, pues encima verlas portadas a hombros pues va a ser mucho más bonito. Nos vamos al día 5. Estamos acostumbrados todos los años a que apose el martes, creo recordar el pregón. Sí. Este año, el día 5. Bueno, sabéis que lo que te comentaba antes de que algunos se han adelantado a dar las noticias y tal, pues ahora tendrán que rectificar, porque eso no estaba confirmado, nos faltaba que el Padre Ángel cerrase su agenda y el Padre Ángel ha cerrado su agenda y precisamente ese mismo día y a esa misma hora le han puesto un acto en la Casa Real. Efectivamente, por tradición, el martes de pasión es el día del pregón en la Semana Santa de Medina, pero bueno, el Padre Ángel nos dijo que le hacía muchísima ilusión venir a Medina a dar el pregón, que tenía muchas ganas, pero que ese día le era imposible, lógicamente, y por eso se ha cambiado al miércoles de pasión, al 5 de abril, que además es un día importante para Medina, porque es la festividad de San Vicente Ferrer, o sea que ha cuadrado muy bien. Será en Santo Tomás, lo presidirán las imágenes del Paso del Calvario y cerraremos el pregón con una actuación del coro gregoriano de la Colegiata de San Antonio. Uno se puede preguntar, bueno, la Semana Santa tiene tanta importancia de Medina que hasta el Padre Ángel viene a querer aquí ser el pregónero, ¿no? Pues además es que está muy ilusionado. La verdad es que, bueno, sabéis que un año es religioso y otro año es seglar y este año tocaba religioso y bueno, pues en un principio sí que se pensó en traer algún obispo, algún arzobispo de renombre para la Semana Santa, como hemos hecho otras veces. El último religioso que tuvimos fue la hermana Nora, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Santa Teresa. Pero bueno, hablando un poco con el conciliario de la Junta, pues viendo un poco quién podía venir a dar el pregón, pues la verdad es que nadie mejor que el Padre Ángel. Yo lo he dicho otras veces, las cofradías de Medina y no solo las de Medina, sino todas las cofradías en los siglos XVI y XVII eran las ONGs de aquellos tiempos, eran las que se dedicaban a atender los hospitales, la que se dedicaba a acompañar a los ajusticiados, la que ayudaba a sus hermanos más necesitados y que mejor que el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz. Hemos tenido la suerte de que aquí hay que agradecérselo a Sandra Ibarra, que tiene muchísima amistad con él, que le conoce y bueno, pues contacto con él. Él en el momento que le comentó Sandra que queríamos que fuese el pregón de nuestra Semana Santa, estaba encantado. Yo luego he ido a verle a Madrid, he estado con él hablando y compartiendo unos momentos con él y la verdad es que está muy ilusionado por venir a Medina a dar el pregón de la Semana Santa. La iglesia va a ser Santo Tomás. ¿No se puede quedar pequeña para una personalidad como esta? Bueno, pues puede que sí, puede que sí que se quede pequeña, pero es la que tocaba, salvo que algún pregonero nos pida, como pasó con el caso de Nacho Foces o con el caso de David Muriel, que cuando le propones dar el pregón dice yo doy el pregón a condición de que sea en tal templo. Nacho Foces eligió la iglesia de los Padres Carmelitas o David Muriel, la colegiata, porque es la sede de sus cofradías, pero en los demás casos se va rotando y tocaba Santo Tomás. A mí me lo preguntaban también esta mañana y yo he dicho qué mejor que el barrio de Santo Tomás, el barrio más obrero y más populoso de Medina que para que el Padre Ángel venga a dar el pregón y bueno, que se nos quede pequeña, pues ojalá que se nos quede pequeña y procuraremos hablar con el ayuntamiento para que además de los bancos de la iglesia pues se lleven unas sillas para que todo el mundo que vaya intentemos que se pueda sentar, pero lo importante es el pregón, no el sitio. ¿Qué cabida tiene ahora mismo el templo? No lo sé, no te lo puedo decir porque no lo tenemos calculado, desde luego, pequeña no es la iglesia pero sí que tampoco es de las más grandes de Medina, evidentemente no es la colegiata ni Santiago, pero tampoco es pequeña, tampoco son unas agustinas o tampoco son unas dominicas reales y ya hemos tenido pregones en estas iglesias y en Santo Tomás también ha habido pregones y pregones importantes. Además que estoy convencido que van a acoger perfectamente todos los vecinos y todo lo que es el templo así pues al Padre Ángel para este templo. Sí, sí, perfectamente, yo también estoy convencido. Dejamos el miércoles 5 y dos días después tenemos ya la primera procesión oficial de la Semana Santa como es la procesión de la Dolorosa, conocida popularmente en Medina. Efectivamente, la procesión de la Virgen de las Angustias. Bueno, pues arrancaremos, esperemos que nos acompañe el tiempo y sabéis que es una procesión muy querida por todo Medina y por todos los cofrades, sean o no sean cofrades de las Angustias, pero bueno, sale a la calle nuestra patrona, nuestra alcaldesa perpetua, se hace un acto muy bonito de la entrega del bastón por parte de la alcaldesa al presidente, en este caso presidente de la cofradía de las Angustias y bueno, pues a partir de ahí arrancamos todas las procesiones. Una procesión que al final terminará con el canto a la salve. Sí, claro. Y el año pasado, señor García, pues alguien de este fervor popular, ¿no?, pues vivas a la Virgen y de repente como que no estaban muy de acuerdo en la Junta de Semana Santa. No, 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 no te equivoques. Vamos a aclararlo porque viene la Virgen. Vamos a aclararlo específicamente lo de que en la procesión del Viernes de Dolores, en la procesión de la Virgen de las Angustias, al finalizar la procesión se grite viva la Virgen de las Angustias, es algo muy tradicional en Medina. Incluso la madre María Ángeles, si todo el mundo se acordará de ella, era la que gritaba ese viva la Virgen de las Angustias. Lo que no estuvo de acuerdo la Junta de Semana Santa el año pasado y por eso este presidente pidió silencio fue que cuando terminó de tocar la banda municipal el himno nacional y todavía no habían terminado de meter a la Virgen en la iglesia, alguno de los propios miembros de la banda municipal empezó a aplaudir. Y ahí sí que yo por el micrófono dije por favor silencio. Creo que estamos en una población que nos caracterizamos y lo decimos en nuestros lemas, donde el silencio se escucha. A mí que a la patrona de Medina y a la alcaldesa perpetua en la procesión del Viernes de Dolores se la grite viva la Virgen de las Angustias y todo el mundo conteste viva y se acabó me parece fenomenal. Pero creo que debemos de comportarnos con el respeto suficiente para que eso quede ahí y no tenemos por qué aplaudir porque no estamos acostumbrados en Medina a aplaudir. No, porque le guste más al presidente o menos al presidente. Porque si queremos una Semana Santa castellana, recia, seria y como te digo donde tenemos un lema donde el silencio se escucha vamos a mantener ese silencio y ese respeto por nuestras procesiones por nuestras devociones y por nuestras imágenes. Pero no fue por el viva la Virgen de las Angustias fue viva la Virgen de las Angustias la gente gritó viva la Virgen de las Angustias empezó la banda municipal a tocar el himno terminaron de tocar el himno y la Virgen todavía no había entrado en la iglesia. A lo mejor si la Virgen hubiese ya traspasado el portal de la puerta de la colegiata si la gente aplaude pues la Virgen está en la iglesia ya no pasa nada pero si todavía está la Virgen en la calle por favor mantengamos un poquito el respeto. O sea que hay que procurar no aplaudir cuando esté en los pasos en la puerta de la siguiente. Es algo que quizás es inevitable y es algo que nos está viniendo muy del sur y que a mí me gustaría que no nos llegasen porque tenemos la suficiente tradición en Medina del Campo en nuestra Semana Santa como para tener que importar cosas de otros sitios y creo que debemos de evitarlo en lo posible. Evidentemente yo no voy a ir con la pistola detrás de nadie pero vamos a procurar mantener nuestra esencia en nuestra Semana Santa. Pero viene bien que lo haya aclarado porque la gente pensaba los vecinos pensaban que lo que no se podía era decir viva la Virgen nada. Y evidentemente el Viernes de Dolores cuando no se puede decir viva la Virgen de las angustias es un Viernes Santo cuando estamos conmemorando la muerte de Cristo pero el Viernes de Dolores que además es su procesión es la patrona es una procesión de Semana Santa pero bueno todavía no estamos dentro del ciclo de Semana Santa si cuando terminamos de cantar la salve alguien con buen criterio dice viva la Virgen de las angustias y la gente contenta viva y se queda ahí se debe de quedar ahí y seremos medinenses. Ya si nos trasladamos al aplauso y al jolgorio pues a lo mejor dejamos de ser una Semana Santa seria. No hay ninguna novedad más ¿no? respecto a esta a esta procesión nos vamos al sábado que tenemos ahí traslado del Nazareno desde la ermita de San Roque hasta la ermita del Amparo y el domingo tenemos dos procesiones la primera para los más pequeños que hay una novedad este año sí efectivamente es una novedad importante pero bueno tampoco influye mucho en lo que es la procesión lo que se va a cambiar es que si recordáis otros años la cofradía de nuestro padre Jesús Ataba la Columna acompañaba el paso de la borriquilla hasta la colegiata al llegar a la colegiata se hacía la bendición de Ramos y Palmas y se salía inmediatamente a la procesión se hacía la procesión y al llegar a la iglesia de Santiago se celebraba la Eucaristía de Ramos este año queremos que los niños acompañen esa Eucaristía porque lo que nos estaba pasando es que cuando llegaba la procesión a Santiago todos los padres iban a buscar a sus hijos y se los llevaban y no entraban en la iglesia entonces ¿qué vamos a hacer este año? pues el paso va a ir igualmente de Santiago a la colegiata en la colegiata va a entrar en el interior de la colegiata por primera vez nunca había entrado va a entrar el paso dentro de la colegiata va a entrar la borriquilla dentro de la colegiata para presidir la Eucaristía la bendición de Ramos y la bendición de Palmas hemos hablado con Rodolfo para que haga una misa bueno pues adaptada a los niños que no sea muy larga que sea entretenida que los niños no se cansen o no se aburran y en el momento que termine la Eucaristía saldremos en la procesión igual que hacíamos antes haremos el mismo recorrido y llegaremos a Santiago del Real y lo único pues que ya no entraremos a la Eucaristía de Santiago ¿a qué hora va a comenzar la misa de la colegiata? a las once y media eso no se ha variado se ha mantenido va a ser más tarde la procesión bueno pero tampoco tanto porque recordar que antes teníamos la bendición de los Ramos y las Palmas en el interior de la colegiata y luego se salía en procesión ¿se va a alargar un poquito? pues sí a lo mejor sí en lugar de a las doce menos cuarto pues a lo mejor vamos a salir a las doce pero vamos no tiene por qué ser más yo recuerdo que ha habido años que no sé la razón pero yo he visto a la borriquilla entrar por debajo del arco y a mí me parecía una imagen muy bonita ¿no? pues yo te cuento perfectamente la razón porque hubo unos años en que la colegiata estaba en obras y no se podía hacer allí la bendición de los Ramos y las Palmas y la bendición de los Ramos y las Palmas se hacían en el hospital de Simón Ruiz en la iglesia del hospital de Simón Ruiz tan demandada últimamente y que esperemos que algún día se pueda recuperar ¿no? y entonces la procesión tenía que pasar por la Plaza Mayor y bajando por el Arrabal la calle Gamazo pues cruzaba efectivamente el arco ahora el recorrido es diferente y yo creo que el recorrido que tiene también es muy bonito para la procesión y para los niños pasamos por las calles más monumentales de Medina como es la calle del Almirante la calle Alfonso Quintanilla San Martín la calle de Santa Teresa y bueno pues lo del arco sí efectivamente era muy curioso y muy bonito pero la razón era esa la procesión venía del hospital de Simón Ruiz y no de la colegiata llegamos a la tarde del domingo tenemos ahí otra procesión domingo es la meditación de las siete palabras con el Cristo del amor esperemos que este año nos deje salir el año pasado fue la única procesión que tuvimos que suspender por lluvia y bueno pues sabéis que se celebra a las ocho la Eucaristía en los Padres Carmelitas y a continuación la procesión aproximadamente sobre las nueve nueve y diez saldrá la procesión y se va haciendo el recorrido con las distintas meditaciones de las últimas siete palabras de Cristo en la cruz el año pasado sí que salió pero salió a la puerta a la puerta no, 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 no llegó a salir el Cristo ni se asomó a la calle efectivamente pues no estaban todos los cofrades y todo en la puerta preparando esperando el momento pero bueno empezó a llover y evidentemente la lluvia manda y tuvimos que darnos la vuelta recuerdo yo la noche del domingo nos vamos al lunes tenemos el primer rosario de penitencia sí no hay novedad no hay novedad no, ninguna ninguna novedad ni se cambia el recorrido el lunes y martes santo los rosarios de penitencia para hombres y jóvenes desde la iglesia de Santiago del Real y acompañando al Cristo de la penitencia pero el martes antes del rosario tenemos otra pretensión que es el rosario de mujeres de mujeres el rosario de la soledad el sermón de la soledad y el rosario de la soledad y de la esperanza con esa virgen de la esperanza del taller de Belloso ¿se está consolidando esta pretensión o no? bueno yo creo que sí yo creo que ya está consolidada ya lleva varios años y la verdad es que sí que está consolidada es más o sea las mujeres de todas las cofradías la acompañan y luego van muchas mujeres alrededor de la virgen desde luego cerramos el martes para marcharnos al miércoles ya donde empiezan un poco las procesiones de diferentes cofradías en este caso hablamos de un otra novedad que es la del miércoles cambia el recorrido y cambia el nombre de la procesión del calvario efectivamente el nombre de la procesión va a cambiar ya no dejará de denominarse procesión del calvario y se llamará procesión de las llagas de cristo de la cofradía del calvario esto tiene un sentido hasta ahora la procesión si recordáis que recorre el barrio de santo tomás pues se hacían cinco paradas y se rezaba cada uno de los misterios del rosario pero bueno en las valoraciones se hablaba con la cofradía y se le decía tenemos rosario de penitencia el lunes rosario de mujeres el martes rosario de penitencia el martes también por la noche entonces vamos a intentar hacer otro acto distinto que no sea un rosario para acompañar la procesión y ellos bueno pues lo han dado una vuelta hablaron con el conciliario con Tavera y estaba de acuerdo y han decidido que en lugar de en cada una de las paradas hacer un misterio del rosario pues van a hacer una meditación a cada una de las cinco llagas de cristo las dos de los pies las dos de las manos y la llaga del costado estará marcada en la procesión creo que lo van a marcar con algún tipo de repostero para que se sepa dónde van a ser las meditaciones y ese es el motivo por el que se ha cambiado el nombre de la procesión y también cambia de recorrido si antes salíamos desde Santo Tomás y subíamos por la calle Valladolid hasta Buenaventura Beltrán pues ya no vamos a subir tan arriba y vamos a cruzar directamente desde Latrio por la calle de la Alegría que además creo que es una calle que se presta mucho a las procesiones es una calle estrechita con cuesta y bueno yo creo que le va a dar más prestancia a esa procesión y luego el recorrido a partir de ahí es el mismo una vez que llegas a la avenida de la Constitución se sigue manteniendo el mismo recorrido yo creo que se va a ganar en vistosidad porque es cierto que la calle Buenaventura Beltrán y es algo que tengo muy hablado con los cofrades del Calvario si sacan el Cristo a hombros ya lo bordan el paso va a ser el mismo el paso sí el paso del Cristo del Calvario con las dos cruces las desnudas las dos cruces nos vamos ya a la noche del miércoles que tenemos ahí el Viacrucis dos procesiones Viacrucis primero efectivamente la Eucaristía por todos los difuntos de todas las cofradías en San Miguel a las diez y media de la noche y a continuación el Viacrucis Popular que bueno pues ya sabéis que le acompaña muchísima gente en los últimos años hemos tratado entre la cofradía del Descendimiento que es quien organiza esa procesión y el resto de las cofradías y la Junta de Semana Santa darle un poquito más de prestancia sacando esas cruces que van abriendo y que van marcando cada una de las estaciones con los cofrades desrevestidos de las distintas cofradías de Medina y bueno pues todo el pueblo que acompaña a ese Cristo del Viacrucis alrededor del Paso y por detrás y luego pues por la noche a partir de la una de la mañana una procesión que se estrenaba el año pasado que es la procesión de la sentencia con el Cristo preso de Ricardo Flecha pues también va a cambiar un poquito el recorrido el año pasado bueno pues sabéis que sale a la una de la mañana que el recorrido era excesivamente largo y entonces bueno pues en las valoraciones también se dijo que se podía cortar un poquito el año pasado para que recordar a la gente por si no se acuerda salió de la iglesia de la ermita del Amparo del centro San Vicente Ferrer cruzó Artillería Rafael Giraldo Gerardo Moraleja Plaza de Segovia y continuamos hasta la Ronda de Santana bajando por hasta Simón Ruiz y entrando a la plaza por Simón Ruiz este año nos vamos a quedar un poquito más acá en la plaza de Segovia pues se bajará directamente a la plaza mayor por la calle Bravo esa es la diferencia en el recorrido y la modificación del recorrido lo demás es igual se llegará debajo del arco a los juzgados y ahí se leerá la sentencia este año también va a haber un poco de novedad porque no solo se va a leer la sentencia sino que va a haber una pequeña meditación del sentido que se le da a esa procesión y volveremos a subir por la calle de las cuestas hasta Ronda de Gracia para volver otra vez por la artillería a la iglesia de Lámparo a la ermita de Lámparo y llegamos al jueves jueves primera procesión del jueves tenemos la procesión de Santiago la de Caridad eso es nueve menos cuarto de la tarde atrio de la iglesia de Santiago dos pasos espectaculares de Domingo Beltrano Tazu como son el Cristo de la Agonía que protagoniza este año el cartel y nuestro Padre Jesús atado a la columna saldrán los pasos los cofrades del atado a la columna harán la promesa de silencio y en esa procesión no hay cambio no hay cambio en el recorrido va a ser el mismo que otros años este año notaremos una hora diferente porque creo recordar que el año pasado estamos en un horario de invierno efectivamente todavía no se había cambiado la hora y cuando salió la procesión de Caridad ya era totalmente de noche por eso sabemos que esta foto es del viernes santo porque todavía era algo de día era antes de partir los pasos hacia la procesión del silencio y este año pues sí nos pilló ya con la hora cambiada será 13 de abril entonces llevamos ya 15 días con la hora cambiada y desde luego que sí que se va a notar no solo en esta sino en todas las procesiones en el traslado del nazareno del sábado por ejemplo pues también el año pasado se salió de noche muy de noche y este año se saldrá prácticamente de día después de la Caridad tenemos una de las procesiones que participan todas las coferías menos la delatada de la columna porque acaba de terminar de su procesión hablamos de una procesión conocida también como los faroles por los vecinos de Medina la procesión de la Veracruz efectivamente como bien la dice la procesión de los faroles o lo que antiguamente se llamaba la procesión de los pobres sí las ocho cofradías que participan excepto nuestro padre Jesús de la Veracruz portando a hombros todos sus pasos en esas andas tan especiales que tenemos en Medina de forja de hierro sin adornos sin flores sin luces y alumbrados solamente por los faroles de los cofrades que además despojados de la capa y para cerrar el miserere tenemos el cántico del miserere el miserere en la plaza mayor como todos los años si Dios quiere efectivamente para cerrar la procesión de la Veracruz y la meditación del padre olegario que para nosotros de verdad para las televisiones hablamos de el telemedina pues es la peor procesión de todas el final porque está la plaza completamente a oscuras y las cámaras solamente captan los faroles bueno si recordáis el año pasado la procesión se arranca tradicionalmente a oscuras también desde la plaza mayor pero el año pasado precisamente porque televisión Castilla y León pues venía a retransmitir para todo Castilla y León esa procesión pues sí que nos permitimos la licencia de que la procesión arrancase en la plaza mayor con luz además vino quiero recordar que vino Luis Arguello todavía era vicario a presidir esa procesión y la verdad es que se fue encantado porque le gustó muchísimo incluso nos dijo bueno esto en Valladolid es muy difícil de ver porque no hay esta unión de cofradías que tenéis en Medina del Campo pero para nosotros digo es una procesión el final el miserere pero estéticamente y para la intimidad de los cofrades pues evidentemente es mucho mejor el caso es que nosotros no sabemos cómo actuar porque podemos decir vamos a poner el foco y si ponemos el foco mal y si no también mal pero estamos un poco ahí vendidos con el tema de la procesión de los faroles vámonos a las 7 de la mañana que tenemos el sacrificio ya empezamos en el viernes con ese maratón de procesiones cuatro procesiones tenemos a las 7 de la mañana procesión de sacrificio devolvemos el Cristo de Santa Clara desde San Miguel hasta el convento de Santa Clara la cofradía del descendimiento es la que se encarga de portar ese Cristo y además pasando por dos barrios como son la Mota y las Claras y bueno sobre todo por la esplanada del castillo de la Mota como monumento más emblemático de Medina esa procesión sí que ha ido ganando adeptos a medida que se ha ido desarrollando a lo largo de los años y desde luego yo creo que es una de las procesiones que la gente que la conoce repite todos los años porque es una de las procesiones que más gusta y la gente que no lo conoce siempre dice voy a ir lo que pasa que cuesta mucho levantarse a las 7 de la mañana es una procesión de verdad que engancha el que va se engancha para los siguientes años hombre nosotros lo que tenemos que trabajar pues es un poco complicado porque luego ya estás todo el día todo el ya vas a remolque no todo lo que es el viernes que tenemos precisamente el sacrificio después a media mañana tenemos el encuentro efectivamente ¿alguna novedad no, 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 no en principio no será como todos los años tenemos que embadar el sermón que es el padre Javier del parroco de Rueda al finalizar la procesión cuando llega a la plaza mayor y se produce el encuentro entre la soledad y el nazareno pues será él este año el que dé el sermón nos vamos a la tarde tarde noche ocho de la tarde que no recordás ocho y media ocho y media procesión del silencio ¿es la procesión más importante de nuestra semana santa presidente? bueno, más importante porque posiblemente sea en la que más gente participa y por supuesto la que más tallas tiene más pasos tiene en la calle y desde luego pues con una calidad excepcional y imágenes devocionales y pasos titulares de las cofradías que no salen en otra procesión como por ejemplo el descendimiento o el santo sepulcro pues es la procesión en la que participan el conjunto de la oración del huerto aunque el cristorante sale el día antes pero bueno hay otras imágenes que sí que salen en otras procesiones como el altar de la columna o el nazareno o el Cristo de la agonía y la soledad también la virgen de las angustias pero en esa procesión pues efectivamente se muestra la pasión de Cristo al completo y es en la procesión en la que más gente participa no quiero decir que sea la más importante o sea para nosotros todas son importantes evidentemente como tú decías antes nosotros siempre decimos la procesión más emblemática de Medina pues quizá la Veracruz la procesión que más engancha la de sacrificio la procesión más querida por la gente de Medina las angustias pero bueno evidentemente la procesión del silencio es posiblemente la procesión que más gente siga tanto en la procesión como fuera de ella el recorrido el recorrido el recorrido de los últimos años no ha cambiado nada la salida a Plaza Mayor dirección Simón Ruiz Simón Ruiz las farolas damos la vuelta por Nueva del Cuartel a la calle Villanueva Plaza del Carmen Artillería Ronda de Gracia hasta San Agustín San Agustín ¿Ha habido un cambio? Sí bueno y se mantiene esos cambios se mantienen al llegar a la calle de San Martín efectivamente pues lo que hacíamos otros años era que bajábamos restos por San Martín pero hubo un año en que pusieron una serie de volardos a la altura del centro de personas mayores y los lanzos estos que ponen que bueno los lanzos se pueden quitar y poner pero los volardos no y había algunos pasos como puede ser el Nazareno con esa anchura o las angustias que era muy difícil que pudiesen pasar por ahí y teniendo en cuenta que van filas de cofrades a los laterales y lo que hicimos fue bueno pues desviarnos por Almirante y bajar por Alfonso de Quintanilla para salvar ese trocito de la calle San Martín que para mí es una pena porque es una de las calles más monumentales y que cuando tú te ponías en la plaza del pan y veías toda la procesión desde lejos pues podías contemplar hasta casi San Agustín toda la avenida de la procesión pero bueno contra los elementos urbanos no podemos luchar luego hace años también iban hasta la calle Cuenca lo que es justamente el cauce del río creo que eso no fue bueno sí efectivamente sí íbamos hacia la calle Cuenca pero por lo que hablábamos antes porque quizás las calles más estrechas dan más prestancia a las procesiones cuando al salir a la calle Cuenca la calle Cuenca se ensancha muchísimo se pierde por la zona de los jardines de Versalles y bueno pues una vez que decidimos entrar por la calle Toledo pues nos hemos dado cuenta que la procesión en esa zona ha ganado mucho y Plaza Mayor donde se juntan todos los pasos hay un momento para mí de verdad que es especial de esta procesión es cuando veo todos los pasos colocados rindiendo honores a la Virgen de las Angustias que está en el atrio de la colegiata una cosa que me llama bastante la atención y no acaba la cosa ahí porque dejamos esa procesión casi casi pues vamos a cenar algo y tenemos la última del que ya no es la última del viernes es la primera del sábado efectivamente la procesión de liberación el año pasado también tenía esa gran novedad del estreno de un nuevo paso que era el Cordero de la Redención de Ricardo Flecha y bueno pues este año no tiene novedades salen los dos mismos pasos Cristo en su mayor desamparo y el Cordero de la Redención y en esa sí que no se ha modificado el recorrido se irá por donde el año pasado es el mismo recorrido prácticamente que la de la sentencia que hemos comentado antes el viernes pero en lugar de subir por la calle de las cuestas pues a la vuelta se sube por Gamazo y Rafael Giraldo hacia el amparo y sabéis que en la colegiata en la puerta de la colegiata se hace un acto muy bonito donde también se hace una meditación el año pasado cantó el coro gregoriano de la colegiata de San Antolín y resultó un acto muy especial y ya pues terminan las procesiones y hay que esperar al domingo por la mañana que tenemos la procesión de cerramos con la alegría y el gozo de la resurrección efectivamente tres pasos Cristo resucitado la Virgen de la Alegría y el Sepulcro vacío que bueno pues se produce ese encuentro una meditación también en la Plaza Mayor antes de iniciar la procesión y a continuación pues la alegría de la procesión de resurrección y ya finaliza el ciclo de la Semana Santa 2017 de procesiones y otros años pues lo que se hace ya es un balance pero hay que esperar porque tenemos otro acto después bueno haremos igualmente el balance de lo que ha sido Cuaresma y Semana Santa y efectivamente poco después a las tres semanas tenemos Mundo Cofrade los días 5, 6 y 7 de mayo celebramos Mundo Cofrade que como sabéis se viene celebrando cada dos años y bueno el último fue en el 2015 y nos vuelve a tocar en el 2017 ya tenemos prácticamente pues organizado todo lo que va a ser la programación va a haber Feria Cofrade como todos los años en la Plaza Mayor habrá encuentro nacional de bandas y agrupaciones musicales de Semana Santa ya tenemos algunas bandas y algunas agrupaciones musicales confirmada su presencia en ese encuentro tendremos el foro Huellas de Pasión en el patio del Ayuntamiento de Medina del Campo donde bueno ya sabéis que se habla un poco de los actos cofrades que va a haber a lo largo de todo el año en España pues viene vendrá este año la gente de Jumilla porque este año el encuentro nacional de cofradías es en Jumilla el encuentro nacional de jóvenes cofrades es en Córdoba y vendrá la gente de Córdoba también y posiblemente tengamos algún encuentro más de alguna de las advocaciones pero luego siempre nos suele acompañar pues la gente de Ávila que están hermanados con nosotros y presentan su Semana Santa estuvo el año pasado la radio del Zimbalillo Cofrade de la Junta de Semana Santa de Palencia el año pasado no hace dos años en Mundo Cofrade y luego tendremos también la asamblea de socios colaboradores del Centro San Vicente Ferrer y el sábado coincide que tenemos la reunión de las juntas de Semana Santa de Castilla y León y alguna cosa más porque estábamos preparando pues posiblemente un par de exposiciones para poder completar la programación de Mundo Cofrade hemos dejado con el camino hemos contado todo lo que había pues seguro que se nos ha quedado algo Javier pero bueno sé que por ejemplo no hemos hablado a ver otra exposición en Valladolid que yo animo a la gente también a que vaya a verla que además se inaugura antes de la cuaresma creo que se inaugura el día 22 o 23 de febrero en el Salón de Pasos de la Iglesia de las Angustias de Valladolid con dibujos de Miguel Ángel Soria sobre vírgenes de pasión de la provincia entonces ahí estarán nuestras vírgenes de pasión expuestas en el Salón de Pasos de la Cofrade de las Angustias de Valladolid pues Carlos García presidente de la Junta de Salón de Santa muchísimas gracias aquí vemos el cartel nuevamente que ustedes verán ya pues a partir de cuando se puede ver por las calles de Medina bueno pues este año como la cuaresma nos pilla un poco más adelantada por así decirlo más atrasada en este caso pues bueno pues se ha presentado el sábado dejaremos que pasen unos días y enseguida empezaremos a distribuirlo si por Medina del Campo y por toda España y por parte del extranjero ya sabéis se editan 4.500 ejemplares del cartel y se envía no solo a la gente de Medina de la provincia de Castilla y León sino que a todos los socios colaboradores del centro San Vicente Ferrer se les envía a las oficinas de turismo más importantes de España y luego pues tenemos relaciones con Semanas Santas de Italia de Francia de Portugal se envía también porque tenemos un convenio con la gente de Japón con la gente de Hispanoamérica sabemos que estamos en contacto con la gente de Popayán con la gente de Costa Rica y siempre se les envía un cartel y a mayores y lo veis que aparece el escudo el anagrama de Tour España ese I Need Spain todas las actividades de promoción turística que hace Tour España pues también está incluido la promoción de la Semana Santa de Medina del Campo como fiesta de interés turístico internacional Pues presidente muchas gracias y estaremos en contacto porque a partir de allá la Semana Santa es protagonista podremos ir loncheando todo este programa que os he contado tan rápido de todas formas lo que hemos visto ahora mismo lo que hemos hablado aquí vamos a verlo porque esto pasaba el pasado va a dar redundancia por la noche sábado en el otro día de ferias que tuvo lugar la presentación vamos con las imágenes presidente gracias muchas gracias a vosotros y vamos allá y vamos allá